Muy buenas a todos, soy vuestro tío Henry y os traigo primicia en el canal, no lo había hecho nunca y la verdad es que lo hicimos en clave de humor y de pasatiempo, pero al final creo que quedó tan bien y quedó tan, para mí, a mi punto de vista tan gracioso, que dije, oye, pues vamos a dar una oportunidad en el canal vamos a ponerlo, a ver si cuaja, a ver si a la gente le gusta y como veo que también está tan en auge ahora lo que sería el Grand Theft Auto Real Life de Roleplay pues digo, oye, el rol lo puede llevar uno y aplicarlo donde quiera, da igual la plataforma y la verdad es que no tiene nada que ver con PC, pero sí sé que en PS4 se puede hacer porque oye, el rol uno lo lleva dentro y uno lo puede aplicar en el juego que sea si se lo sabe montar y se lo sabe currar, así que nada, simplemente eso, que espero que os guste espero que le deis mucho apoyo, si veo que gusta, pues continuaré la serie porque será serie y será una larga serie, ¿vale? y ahora hemos empezado solamente unos poquitos, ¿vale? pero pueden empezar a unirse personajes nuevos y van a haber más tertulias y más dramas y más misiones y más problemas y vamos, que esto puede ser, pues la verdad es que una historia bastante interesante, ¿de acuerdo? así que lo dicho, muchísimo apoyo, si os gusta hacedmelo saber tanto con likes como con comentarios y nada, que espero que os disfrutéis del vídeo y hasta la próxima, chao amigos bueno, pues nada, al fin libre ya han pasado cinco putos años y me voy de este horrible agujero la libertad venga, venga Joshua espero no verte nunca más la verdad, pero aún así un placer y dale recuerdos a tu mujer y felicidades por tu hijo, tío nos vemos, hasta nunca bueno, a ver si viene Ronnie a buscarme esperemos que no tarde mucho ah, que bien sienta la libertad la verdad cinco años ya, eh ha llovido mucho buenas noches, oficial bueno, por ahí viene un coche esperemos que sea Ronnie ¿qué hace, tío? como la lía este viene todo ciego ya cuidado hombre, Ronnie ese yo ni me lavo ¿qué pasa? ¿qué pasa, drogo? ese, ya soy libre, tío me han soltado que puta madre bueno, ¿qué? tengo a tope vamos, sube el buga ¿dónde vamos a ir? la verdad es que sí está hasta más limpio joder, parece mentira esto es una máquina esto no falla bueno, ¿y dónde vamos? ¿dónde vas a llevar, tío? son cinco años ya ¿dónde vamos? joder, trongo me tengo que poner al día de muchas cosas una cosa, Ronnie muchas gracias por la última visita, tío ese jamón así disecado que me trajiste en el papel de aluminio, tío estaba buenísimo, eh joder, tío lo que pasa es que no pude comerme lo entero tuve que cambiarlo por tabaco pero ya sabes cómo va solo de la cárcel ah, sin pegar, hombre vale, bien, bien me llevo a mi Kelly Kelly guapa ¿ya no vives ahí en ese apartamento sótano suterráneo con esa tía Yonky? no, tío Linda Linda pasó mejor vida no me digas que falleció Linda joder no, que va se fue con un futbolista de fútbol americano la hija de puta ¿en serio? sí, sí la hija de puta va todo operada de todo sigue siendo una puta Yonky y come bolsas pero bueno al fin y al cabo no sé hay que alegrarse, ¿no? porque era lo que ella siempre quiso, ¿no? guapa ahora qué ¿cómo que fuck you? me cago en Dios porque voy con mi colega pero lo tengo que llevar de putas para que pegue un buen polvo, coño eso te iba a decir yo ahora que cuál era el plan porque llevo cinco años en la sombra, ¿eh? y tengo el culo roto, ¿eh? lo sabes, ¿no? joder yo tengo que tengo que castigar tengo que castigarle a alguien para para quitarme quitarme ese mal trauma que llevo me cogieron cinco negros y me sodomizaron en el baño que incluso no es que esperaron que se me cayera el jabón me lo tiraron a mí a la cabeza y cuando me desperté tenía el culo abierto sí, tío la verdad es que no, al final me hice amigos de ellos no sé joder a cambio de tuve que hacerles un par de favores sexuales pero bueno me trataban como una reina digo, perdón me trataban como un ser humano joder, di que sí tú sabes que tu colega no te no te va a juzgar bien, bien ah, y una pregunta te quería hacer ¿cómo va la cosa? ¿cómo va la cosa en el barrio? hostia, pues ¿te acuerdas de Tim y el hermano del Muñones? ah, sí, sí joder, tío te acuerdas que el Tim y tío que el chaval se tenía un calibre importantísimo o sea, el tío tenía entre las piernas un gato acostado el tío tenía un trasto de kilo y medio ¿por qué hablamos de eso? acabo de salir de la cárcel he visto mucho el gato acostado he visto panteras acostadas panteras acostadas esta es muy buena ¿sabes lo que le ocurrió? ¿qué ocurrió? fue a operarse, tío le tenían que quitar un riñón y tal para dárselo a su hermano sí y se despertó sin rabo, tío se equivocaron se despertó con una linda vagina, tío vale, ¿y lo ha asumido? ¿lo ha asumido? ya no lo sé, tío está por ahí ahora nada más que hace quesnizar pegamento y le da palizas a las abuelas y a los transsexuales que está ah, se ha quedado abollado, ¿no? sí, sí, sí bueno, pues veo que las cosas por el barrio van bien eso sí, adelgazó un kilo y medio lo que le pesaba el bicho te puedo hablar en plata claro que sí recuerda de que mantuve mi boca cerrada cuando me detuvieron y por eso tú hoy por hoy has estado libre, ¿vale? o sea que espero de que espero de que lo tengas en cuenta y te acuerdes de ese favor que te hice hombre por supuesto porque fui me chupé 5 años y me hacían rebaja de condenas y daba el nombre del que me acompañaba pero como yo nunca hablé me comí esos 5 putos años enteros claro que sí, tronco eso solo faltaría vale, pues lo digo más que nada porque no tengo ni un puto duro y nos vamos a ir de pilinguis y creo que la primera la tienes que invitar tú hombre pilinguis, casa lo que quieras ¿no? ¿dónde estás? este barrio es mejorcito ya estamos llegando coño, pero tío si esto es Little Corea, tío vives en el puto barrio coreano ¡hoye las putillas! oye, perras luego venimos a veros ¡no corras! mira como saben que he salido de la cárcel ¿sabes lo que hay? ¿a dónde vas? joder, esto es crema, ¿eh? bueno ¿no metes el coche en la cochera, tío? eh, tío ¿qué coño has fumado? ten cuidado y te lo digo ¡cuidado! hostia qué mareo trae, trae déjame el coche y conduzco yo eh, para, 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 para que yo creo que aún me acuerdo de conducir voy un poco mareado, tío venga, sube de paquete trae, ya lo aparcaré yo porque te veo que vas con una fumada del 15 pero deja el crack, tío en serio yo sé de que yo sabría buscarme colocado pero pero no de esta manera venga, sube sube al coche entraremos por la cochera voy, voy, voy uh, te veo mal, ¿eh? piensa que nos vamos de fiesta ahora, ¿eh? eh, tranquilo si será por aguante ah, vale, bien vale, bueno vamos para arriba por fin en casa bueno, ¿qué te parece? pepino de Kelly ya ves, tío eh, toda tuya estás en tu casa, tronco solo faltaría de puta madre, tío oye, te pillo una birra, ¿vale? ah, joder todavía no he cambiado las sábanas vale buah, tío cuándo tiempo sin beber puta cerveza, macho ahí en la cárcel nada más que veíamos puto alcohol destilado que hacíamos en la cisterna de los váteres joder, esto es delicia joder bueno, tío ah, tronco pegate una ducha ponte cómodo cámbiate de ropa espérate creo que tenemos la talla parecida, tío primero voy a darle una calvadita a esto que hace mucho tiempo que no me fumo un buen porro uff mira que mingas que tiene la colega eh, tengo que encontrar trabajo, tío la verdad uff 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 dios espera, espera un momento no te preocupes por eso aún me queda ah, dios oye, tío esta mierda es buena, ¿eh? sí uah, tío qué colo cron que he pillado bueno, sí, pues tenía razón voy a pegarme mi conducción, ¿no? sí, sí voy a pegarme una ducha que no creo que a las putillas les guste el requesón espeso, ¿vale? así que no, tronco voy a pegarme una duchita púchate y coge tu ropa la que quieras a ver si así se me pasa un poco este cebollazo ahí, ahí el pito limpito joder, qué bonito eso de agacharte en la ducha, tío y que no te empalen me encanta ay, amareo llego bueno, ya estoy listo madre mía madre mía que cebollazo oye, ni la lucha me ha quitado el cebollazo, eh, tío ¿dónde andas? no me jodas que te has tío, no te acoples un momentito un momentito dame cinco minutos joder, Ronnie en serio te vas venga no, yo te voy a dar el momentito pero, macho que yo llevo cinco putos años en la sombra, tío llévame de fiesta joder quiero pelinguis vámonos, vámonos quítate esas putas chanclas no, no voy cómodo ya me cambiaré ya me cambiaré sí, tío en la cárcel hay que ir en chanclas unas pelinguis un... ¿conduces tú? conduzco yo que tú vas mucho más pasado que yo adelante, coño no me prives de conducir llevo cinco años sin coger un coche me trajeron una mierda el sábado, tío y me dijeron mezclarla con bosca en lugar de con agua buah vaya oye, Johnny dame... dame dos minutos, tío que cierre los ojillos solo dos minutos vale, vale sí, tranquilo tú descansa, hombre bueno, pues ya hemos llegado Ronnie, despierta ya estamos vamos no, mamá, no mamá, no no quiero ir no, mamá no quiero ir a catequesis no no, mamá el cura me da galletas me lleva a un sitio raro joder me hace cosas raras mamá son pesadillas Ronnie Ronnie despierta 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 sí, ya hemos llegado tranquilo ¿qué decías? ¿te enseñas suyas todavía con lo del cura y eso que te metía el dedo en el hojaldro? nada, déjalo, déjalo sí, sí, mejor tu cura ya estamos en el vanilla unicornito joder, mira aquella mira aquella madre de Dios mira papi madre de Dios el securata nos revienta uuuh ey, ey, ey ¿y esta? señorita joder mi madre apuntando alto oye, no es no, eh no es no eso decís tú, no en los baños de ¿qué pasa, trofón? exactamente respecto ey ey, tú morenito el este mola más hola preciosa llevo cinco en esta sombra quiero beber ponte ahí un chupitito joder con Wendy a tu salud Wendy Wendy, te tengo dicho que ya estabas bien que no hacía falta que te pusieran más berzas joder joder qué alegría venga, otro, otro otro, venga, va voy la casa por la ventana wow dios qué rico, tío mejor que el de has tirado de la cárcel la verdad ahora vas a ver mira, mira, mira nena madre, qué pechuguitos que tienes hija mía que te doy joder oh, hola, guapa hermosa eso que te ha bajado ven aquí conmigo y verás siéntate en mi cara y baila algo oye, ¿y esta? esta es siniestra, eh, tío uff toma ya ¿cómo lo mueve, tío? porque tiene una cara de flipada pero toma ya le he visto hasta la garganta toma me encanta, me encanta dale mmm, baby no te preocupes te he dado los 100 pavos que te he dado puedes no, tío aprecio todavía demasiado dinero mira el cabrón que me ha sobrado ¿o qué, tío? has captado su atención joder claro que sí I like this, baby sí, tío menuda pelingui, eh dale ya, nena madre mía ese tango ha sido dental ¿qué tal? ¡Gracias! Vámonos, tío, yo no puedo Mira, sí, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Yo no conduzco, ¿condudes tú? No, no, yo estoy encondicionado de que me pillan borracho con el coche y me meto en preso otros 5 años Espérate, que llamo un taxi, que llamo un taxi ¡Ah, sí! Tengo el culo muy roto Ya viene el taxi Yo paso de que me vuelva a tratar de puta ahí en las duchas Hasta luego Trevor, mira el Trevor Hostia, que careto que me mira el Trevor ¡Señor, quita del medio! ¡Uh, Trevor! ¡Un taxi, un taxi, un taxi, tú! ¡Un taxi! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos! No, que va, tío Estamos de puta madre, tío Oye, tienes la ventanilla del coche rota ¿Te has dado cuenta? Le he dicho a uno que me pague y no me ha pagado y me ha roto la ventanilla Hostia, que hijo de puta, y si no te pagamos nosotros ¿Te podemos romper una ventanilla también? No, tengo una pistola aquí abajo ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que tienes una pipa, tú! Bueno, llévanos a casa, tío Llévame a esa dirección A los apartamentos de Little Corea, por favor ¡Vale! Este... ¡Eh, tú! Scorpio En furtigazo, no me pagan Vale, yo creo que este taxi está un poco peligroso, eh Pero bueno, es un barrio duro Tiene pinta Este chaval Pues tío No, oye, Ronnie, una pregunta Yo me he gastado algo de pasta Vale, me has pagado tú la putilla Todo lo que tú quieras Pero, eh, yo me he quedado sin un duro, eh Y no tengo trabajo Así que... No sé, habría que pegar algún palo por ahí, ¿no? Pues... Sí, tío Oye, tú, taxista, taxista Tengo preparado algo grande, pero... Tú eres de confianza, ¿no? Se puede hablar contigo de estas cosas, ¿no? No te vas a chivar a la policía ni nada, ¿verdad? Eh... No, para nada Ah, vale, eres un tío de fiar, entonces ¿No te interesa sacarte un... Buen estrés, ¿o qué? Es que claro, también es verdad, eh No me pagan, no me pagan los de aquí, de los taxistas, tampoco Necesitamos un conductor, pero conductor Exacto, tío Este tío, este tío sabe de conducir Este tío, este tío se conoce el barrio Eh, perdona, vamos a poner la prueba, tío Eh, ¿qué has hecho, tío? Vamos a ver... Pero, ¿de dónde has sacado...? ¡Que escapa de la policía! ¿Que de dónde has sacado la puta pipa, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se la quité, se la quité a los de la esquina este, de allí, del barrio Estás como muy colgado Ronnie, por favor, compórtate, tío Aparte, le acabas de joder el cristal a este hombre, tío Ya se lo devolveremos, no te preocupes Pero un momento, tío 200 dólares Este chaval, pero si quieres el curro tienes que demostrar que eres un... Tú, paga el taxi que no tengo un duro, cabrón Eh, por cierto, ¿cómo te llamas, taxista? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Pepito Pepito, ostia, como el grillo Eh, tú nos podías hacer de chofer en un palo, tío ¿Te interesaría sacarte algo de cuartos? Uff, depende, eh Ostia, pues... Eh... Ahí tienes tu primera prueba No, aparca... Mira, que aparca... No, vamos a... Vamos a hablar en... Vamos a hablar en mi casa, tío Que aparca aquí, vamos a hablar en mi casa, tío Aparca detrás o donde puedas, tío ¿Cómo lo pillamos de conductor si no...? No, 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 que tío, que... Vamos a hablar de negocios A ver... Venga, Pepito, vamos a que se hablamos de negocios, tío Vamos Que a mí me interesa eso de que... De tener un chofer Porque siempre hemos conducido nosotros Bueno, en verdad siempre ha conducido este cabrón del Roni Pero como siempre va ciego, borracho, drogado Pues no me he finido ni un puto pelo Y tú me has caído bien, tío ¿Será la camiseta esa del gatito, tío? Que es entrañable No lo sé Vale Bueno, poneros cómodos Nada, poneros cómodos Estáis en vuestra casa ¿Hay agua por aquí? Eh... En la cocina hay cerveza, tío Mira, tío, pero te vas a poner a fumar ahora, Roni En serio, tío Se me estaba pasando el reflejo Se ve un poco... No apagáis la luz, ¿no? Porque aquí hay velas y de todo No, es que la luz de la cocina se rompió hace tiempo y... Y aquí está la musiquita Oh, sí, señor Sí, quita la musiquita Que vamos a hablar un poquito de negocios Solo hay cerveza, se nota que sois borrachos Sí, bueno... Hay agua en el grifo, ¿no? Pero no sale de color muy... Muy... Muy bebible, ¿eh? Ese color marrón... Buah, el otro, madre mía Tú, Roni Oye, pero no te fumes toda la hierba, tío Que yo llevo 5 años en la sombra, cabrón, tío Deja algo Mira el tío Eres un junkie asqueroso, eh, Roni De verdad, tío Uf, cuánto humo fuera de aquí A ver, Pepito, siéntate, tío Vamos a hablar un poquito Espérate que voy a cagar Ah, bueno, vale Si estás en tu casa, tranquilo, tío ¿Cómo lo ves, tío, volver a las andadas? Porque yo trabajo ahora con lo condicional Solamente me dan trabajo en una lavandería Y en un supermercado, tío Metiendo la compra en las bolsas A los jubilados que me van a comprar por las mañanas Entonces, como que yo eso no lo veo muy... Muy lucrativo Ah, tronco, tú como que no... No estoy hecho yo No estoy hecho para eso, tío Y, vale Es verdad que me he chupado 5 años en la sombra Por culpa de la última vez Que... Que nos jodieron bien por un puto chivato de mierda Pero... La verdad es que... Nos iba a ir bien, tío Era un buen pelotazo, tío Prometía, ¿sabes? Salir un poquito de aquí del barrio, ¿no? O sea, escapar a otra zona de la ciudad Y llevar una vida un poco más digna Y la verdad es que llevo 5 años dándoles vueltas Y tuvimos mala suerte por el chivatazo Pero si no hubiese salido redondo Y creo que aún podíamos intentarlo Era bueno Era bueno, era bueno, tío Pero claro, hay que planearlo más Pero de mientras tanto Para ir sacando algo de pasta Para comprar armas, municiones Podríamos ir atracando algún que otro supermercado Como hacíamos antes Cuando éramos más chavalillos Que nos iba muy bien, tío, también Y cuando tengamos algo de equipamiento Pues vamos a pegar el gran palo Y aquí es donde entra nuestro colega Pepito Y Pepito vendrá con el taxi Que no va a llamar nada la atención Y nos va a esperar Y va a ser nuestro chofer Para luego hacer la gran escapada Así que yo lo veo así Tú, Pepito, ¿cómo lo ves? Tú te meterías en un marrón Pero... Obviamente te compensaríamos Con una buena cantidad económica ¿Te interesa? Sí, la verdad Sí, la verdad No me he pagado mucho Con los del taxista Yo veo eso bien No, aparte que ese taxi olía a culo Te lo digo en serio O sea, olía a culo de simio enfermo O sea... A ver que allí se montó un tío Y se cagó encima Era un abuelito Claro, pero es que... Pero tu jefe no tiene, no sé No tienen allí en la centralita Donde limpiar esas mierdas Es que uno olía, olía a mierda Inventador de pino, tío Sí, sí, tío No, no Eh, no, el inventador era de pino Porque le plantaron un pino Me lo he inventado yo ahora, tío Es lo que es, eh Me comí un payaso, eh ¿Tenemos nuevo socio o no? Mmm, sí Vale O sea, tú sigue trabajando En esa mierda de antro En el que trabajas Y cuando salga bien el palo Podrás decir a tu jefe Que se meta el empleo Por donde le quepa Dios, Dios, Dios Uy, ha ido Bueno, pues nada Tú, déjame algo de hierba Para esta noche Que si no voy a poder dormir Hijo de puta La casera es una abuela De vez que cuando le hago algún favor ¿Pero sigues pagando o no? Digamos que pago De una manera No me jodas Que te la estás tirando, tío ¿En serio? Joder, Ronnie, tío ¿Tienes un estómago? Madre de Dios ¿A esa vieja, tío? Hombre, yo ya siempre he visto Los bocatas de panceta Sí, no A ella lo que le gusta Es tu panceta, colega Sí, tío La madre que te parió Vale, pues necesitamos equipamiento Y el equipamiento es caro Así que vamos a ir atracando Alguna tienda o algo Conseguir algo de pasta Nos vamos a la armería Y tenemos que comprar Compramos un poco de munición No, yo tengo Tengo una pistola por ahí Espera, voy a ir a la habitación A coger la pistola Tú, Ronnie ¿Aún tengo la pistola Debajo del colchón? Sí, tío Ya sabes Vale Guay En la caja de la Play 1 Amigo, vale Ok, tú, ya tengo la pipa Ya tengo la pipa ¿Está el cargador entero, tío? ¿Lo cargaste? ¿Lo recargaste el cargador? A ver si voy a ir sin balas por ahí Sí, sí No la he tocado a la tuya Yo tengo la mía Venga, va Vámonos ¿Y estas fotitos? Estas fotos son de la familia de la abuela Que este se está zumbando Sí, ahí, ahí Es afroamericana Me dan un toque familiar Y ahí, que se vea Que se vea Joder, que colo conllevo todavía ¡Suscríbete al canal!